Bienvenidos a los videos tutoriales de cortinadecord.com. Vamos a intentaros explicar lo fácil y incómodo que es instalar una mosquitera, que ahora que ahora el verano la verdad es que es bastante práctica, porque va a evitar los molestos mosquitos que todas las noches no los dejan dormir, va a evitar que entre en nuestra habitación. Bueno, esta mosquitera es una mosquitera para instalar dentro de un hueco del marco de aluminio, o del marco de la ventana, que puede ser de aluminio o de madera, en cualquiera de esos marcos se puede instalar, y tenemos dos tipos de mosquitera, la mosquitera que va dentro del hueco, que es este caso, y la mosquitera que va para la parte exterior. Habitualmente se suele utilizar este sistema, el que va dentro del hueco, que digamos que es el más habitual en todo tipo de ventanas, porque todas tienen un perfil entre la persiana y la ventana, siempre dejan un perfil de aproximadamente unos 4 centímetros o 5 centímetros, donde cabe la mosquitera. Este sistema es muy fácil porque es una mosquitera enrollable, con un simple clic recoge arriba, para que podamos tener la ventana libre, y por la noche simplemente bajamos la mosquitera y queda totalmente fijada, totalmente hermética, para que por ningún lado entre ningún mosquito. También os enseñaremos cómo poner las medidas en la web, el ancho y el alto, para que nosotros de forma fácil os lo podamos fabricar, os lo enviamos, y vosotros lo mismos lo podáis instalar sin ningún problema. Gracias. 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 Gracias.